Saludos amigos televidentes y que también nos siguen a través de las redes y nuestra plataforma social de Noticias 24.7. Gracias por estar en sintonía. Recuerden que es muy importante dar a conocer buenas noticias y la que vamos a compartir a continuación también lo es. Claro, cuando hablamos de una condición como el cáncer colorectal, eso pues no nos agrada escucharlo, pero sí cuando hablamos de la parte preventiva, cuando se puede tomar en consideración las acciones necesarias para cuidar de nuestra salud y sobre todo lo que tiene que ver con el cáncer en esta condición. Hay artistas que se unen y que ponen su empeño, su corazón y su disponibilidad. En este caso lo hace Juan José Hernández, quien con su voz sabemos, sus composiciones y toda su disposición, muestra también su gran corazón en apoyos como los que a continuación vamos a explicarle a la gente. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, yo soy solo una pieza dentro de todos los artistas que se han unido a esta campaña que es tan importante, con una campaña de prevención, BotFit vs. Cáncer, que es súper importante. ¿Por qué? Porque es un cáncer que a tiempo se puede tratar, ¿no? A tiempo se puede, preveniéndolo, podemos curarnos. Bueno, no en todos los casos, pero sí a tiempo. Es el cáncer número uno en Puerto Rico con mayor incidencia. La prevalencia está bien marcada. Las redes sociales están usando entonces como herramienta para de alguna manera llevar el mensaje. Es bien importante esto. De hecho, estamos transmitiendo a través de una red. Y el día primero de agosto van a ver, por ejemplo, en mi perfil, van a ver una foto de espalda con mi parte trasera allí, pero es para llamar la atención. Cuando la gente te pregunte, pero Gaby, ¿y esa foto que pusiste? Bueno, pues esto es porque la campaña en la que estamos involucrados queremos hacer conciencia y que te vayas a hacer la prueba. Después de los 40 años, pues todo el mundo debe hacerse la prueba. Es IT, creo que se llama la prueba, ¿no? Que se hace para prevenir este cáncer, que ya sabemos que el cáncer está tocando la vida de muchos amigos, de tu vecino, de tu familia. Y entonces, pues es importante y por eso los artistas nos involucramos en ella. Qué bueno, porque significa que además de llevar al corazón alegría, a los oídos, pues todo lo que es acaricia musical a través del dominio que ustedes tienen y así otros artistas que se destacan de diferentes formas, pues llevar un mensaje cada vez profundo y significa que hay disposición para que la gente se motive y pueda tomar acción. Sí, la prevención y como siempre, tratar de comer bien, tratar de hacer ejercicio, todas esas cosas nos ayudan muchísimo a mantenernos sanos y evitar estas enfermedades que son terribles. Y sobre todo, pues mire, acérquese a su médico, la recomendación está hecha a través de la parte preventiva y de esa manera, pues observamos la posibilidad de que usted pueda verificar a tiempo qué pasa. También sucede mucho que hay familias que tienen esta condición y el aspecto hereditario o no, pues sería bueno siempre uno conocer cómo está el sistema. Así que en ese sentido, pues la recomendación es que la gente respalde, que suba también sus fotos y se haga presente en este evento. Recuerden, el 1 de agosto sube tu foto para hacer conciencia en esta campaña BotFit vs. Cáncer. Gracias hermano, siempre por tu disposición. Por nuestra parte, esta es la recomendación hecha, así que es cuestión ahora de ejecutarla. Y otra manera que usted puede ejecutar una buena acción es compartiendo esta información, buenas noticias, que damos a la comunidad en general para que se beneficie y pueda hacer que otros tengan valiosa información que puede salvar su vida. Así que gracias por su sintonía en nuestras plataformas de Noticias 24-7.